Argentina apoya la candidatura del economista Ricardo Ausman, nominado por el presidente interino venezolano Juan Guaidó, como representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, dijo el martes un portavoz del Ministerio de Hacienda argentino. Los 48 países miembros del organismo de crédito regional tienen previsto votar esta semana si aceptan a Ausman en su directorio. Guaidó asumió como presidente encargado de Venezuela en enero, después de declarar fraudulenta la reelección del mandatario Nicolás Maduro en 2018. El reconocimiento de Argentina a Ausman eleva la presión diplomática que enfrenta Maduro para que renuncie después de meses de convulsiones sociales y políticas. Ausman, profesor de Economía en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad Harvard, fue ministro de Planificación de Venezuela y miembro del directorio del Banco Central en la década de 1990.